¡Epa! Ya le dijiste a tu pana que tiene Sedeco DirecTV prepago apagado y sin saldo que comienza la Copa Confederaciones. Tan solo recargando mil bolívares podrás vivir la experiencia de cada partido con familiares y amigos. Invítalo a recargar cómodamente a través de mi DirecTV o llamando al 0501 recarga. Avísale para que el próximo juego, la sede, sea su casa. DirecTV prepago, entretenimiento a tu medida. ¡Gracias!